Hoy se presentaba la decimonovena edición de la Regata Internacional Canarias-Madeira, una regata que se disputa cada dos años y que llama la atención especialmente por su atractivo. Más de 40 embarcaciones son las que participarán en esta edición, dejando claro que uno de los principales argumentos es mantener el hermanamiento náutico entre Canarias y Madeira. El Club Naval de Funchal y el Real Club Náutico de Arrecife son los organizadores de este evento, que cuenta también con la colaboración del Ayuntamiento Capitalino. A la presentación acudió Rafael Juan Lorenzo, concejal de turismo del Ayuntamiento de Arrecife, Julio Romero, presidente del Real Club Náutico y Bernardo Ferrera, vicepresidente del Club Naval de Funchal. Y creo que va a ser un éxito y como decía también el vicepresidente del Club Naval de Funchal, pues es una manera de participar, de una especie de hermanamiento. Durante esos días serán regatas de la clase óptimes en la isla portuguesa, a la cual han sido invitadas para participar 10 embarcaciones lanzaroteñas. Gracias. Gracias.